Hola que tal amigos, en este capítulo quiero enseñarles como pueden deshacer cambios en git para lo cual actualmente yo tengo mi proyecto en el cual se ha guardado todos los cambios a que me refiero con que se ha guardado todos los cambios a que actualmente no tenemos o no contamos con archivos modificados o archivos en rasterer si yo abro la terminal y ejecuto git status vamos a ver justamente eso que me dice que no hay cambios desde el último commit ahora, empezamos a modificar unos cuantos archivos por ejemplo, me dirijo acá a saludo1.html y quiero quitar esta carita feliz que agregué acá voy a quitarle y luego quiero dirigirme a mi archivo gitignore y por acá por ejemplo voy a decir que quiero excluir todos los archivos txt luego de hacer todas estas modificaciones de repente te das cuenta de que los cambios que has hecho no sirven y quieres regresar a como lo tenías en el último commit una opción sería pasar las teclas ctrl z en todos los archivos pero de repente tú ya cerraste Visual Studio Code, ya guardaste el archivo con ctrl z acá y ya no te permite hacer ctrl z ¿cómo regresarías al último commit? si abrimos la terminal y ejecuto el comando git status por acá me va a indicar justamente que he modificado estos dos archivos y acá mismo me indica cómo yo puedo revertir los cambios hacia el último commit es muy simple, lo único que tengo que hacer es dirigirme por acá y ejecutar el comando git restore una vez que he hecho esto, simplemente especifico cuál es el archivo que quiero revertir hacia el último commit por ejemplo, yo quiero revertir el archivo llamado saludo1.html entonces me dirijo por acá y coloco saludo1.html si le doy enter, en primer lugar voy a ver que Visual Studio Code aquí ya no lo marca como que es un archivo modificado y si revisamos aquí el h1, vemos que nuevamente apareció la carita feliz quiero ejecutar nuevamente el comando git status y ahora ya no lo encontramos aquí ahora, antes la forma en la cual revertíamos estos cambios era de otra manera lo quiero mencionar porque es muy probable que si esté llevando otro curso te enseñen esa otra forma y era la siguiente ejecutar el comando git checkout guión guión y el nombre del archivo en este caso por ejemplo quiero revertir el cambio, el archivo git ignore si yo le doy enter, vamos a ver que el efecto es el mismo git ignore deja de estar marcado como que es un archivo modificado se eliminó lo que teníamos acá y si volvemos a ejecutar el comando git status me indica que no hay cambios desde el último commit ahora, ¿cuál es más recomendado? utilizar git checkout guión guión o git restore particularmente para mí, git restore es mucho más intuitivo sobre todo porque el checkout lo vamos a utilizar en muchas otras situaciones y entonces puede ser un poco confuso de cuándo utilizarlo, cuándo no entonces mi recomendación es que si quieres revertir cambios lo hagas con git restore muy bien, volvamos a hacer la modificación de su momento dirijámonos por acá, eliminemos esto y volvamos por acá y volvamos a colocar, no sé quiero excluir todos los archivos txt si tú has modificado un montón de archivos y no quieres especificar de uno a uno que vuelvan a como lo teníamos en el último commit entonces lo que tú podrías hacer es ejecutar el comando git restore pero en vez de especificar el nombre de un archivo vas a colocar un punto si tú colocas un punto vas a ver que todos los archivos que han sido modificados desde el último commit van a retornar a como lo teníamos anteriormente volvamos a ejecutar el comando git status y tenemos esto ahora, ¿y qué ocurre con los archivos no rastreados? creemos un archivo no rastreado por ejemplo, prueba.html vamos a dirigirnos aquí ejecutemos git status y vamos a ver que en efecto este es un archivo no rastreado ¿qué ocurre si yo ejecuto el mismo comando de hace un momento? git restore punto quiero que me retorne a como lo teníamos inicialmente si yo hago esto vamos a ver que no ocurre nada con este archivo ¿por qué ocurre nada con este archivo? porque simplemente este archivo no está siendo rastreado y si no está siendo rastreado no puedes retornarlo a como lo teníamos en el último commit ahora, ¿y qué tal si lo que yo quisiera sea eliminar todos los archivos no rastreados? porque finalmente lo que a mí me interesa es retornar a como lo teníamos en el último commit en este caso lo que vamos a hacer es ejecutar el siguiente comando el comando git client si yo ejecuto este comando vamos a ver que se han eliminado todos los archivos no rastreados y nos quedamos tal cual lo teníamos antes ojo, estos archivos no están siendo rastreados pero no se han eliminado ¿y por qué no se han eliminado? porque en nuestro git ignore lo habíamos excluido de git por eso se mantienen acá nosotros podríamos combinar ambos ¿a qué me refiero? yo podría dirigirme por acá volver a crearlo voy a colocar prueba.html dirigirme por acá y eliminar esto yo quiero que se revierta todos los cambios que hayamos hecho y se haya archivos no rastreados que también se eliminen entonces, ejecutemos el comando que ya ejecutamos hace un momento que se llama git restore punto pero, aparte de esto, vamos a poner acá un i quiero que se ejecute el comando git client fd y vamos a ver qué ocurre le doy enter me está marcando un error creo que es simplemente con un único i ya acá me está marcando un error pero el error no es tanto el comando que acabamos de ejecutar sino tiene que ver con la PowerShell PowerShell no reconoce estos comandos lo que yo voy a hacer es abrir la terminal pero utilizando git bash para abrir la terminal utilizando git bash vamos a hacer clic sobre esto y vamos a darle clic aquí donde dice git bash me va a abrir también una terminal pero es la terminal de git bash y vamos a tratar de ejecutar nuevamente este comando si ejecutamos este comando ahora sí lo reconoce, reconoce estas dos i y me está ejecutando ambos comandos el git restore punto y el git client guión fd perfecto ahora sí lo voy a cerrar porque simplemente lo hice para explicar ahora, ¿y qué ocurre? si es que tú hiciste un cambio por ejemplo, eliminemos esto y lo agregues a la zona de preparación al stage me dirijo por acá ejecuto el comando git add punto y ahora automáticamente esta modificación que tenemos acá ya se encuentra en la zona del stage si yo ejecuto git status vamos a ver justamente esto ahora, ¿cómo iría para revertir estos cambios? para revertirlo para sacarlo de la zona del stage si leemos los comandos que me proporciona git status acá mismo me lo indica lo que yo tengo que hacer es ejecutar el comando git restore igual que hace un momento pero ahora lo que tengo que hacer es especificar que quiero sacarlo de la zona del stage entonces, simplemente copio esto me dirijo por acá especifico el nombre del archivo o simplemente coloco el punto le vamos a dar enter y vamos a ver qué ocurrió ejecutamos nuevamente git status y miren lo que ha ocurrido es que hemos sacado el archivo saludo1.html de la zona de preparación entonces ahora sí podríamos revertir también los cambios ya no tengo que pedir que lo saque de la zona del stage simplemente que me eliminen los cambios y que lo retorne a como lo teníamos anteriormente le doy enter y volvemos nuevamente a como lo teníamos en el último comando ahora, y qué ocurre si es que yo ya hice un commit por ejemplo nuevamente eliminemos la carita feliz agreguemos a la zona del stage git add punto y creemos un nuevo commit agregamos git commit guión m y el nombre que le vamos a dar que sea prueba por ejemplo ¿cómo podríamos revertir los cambios? yo en este momento ejecuto el comando git log y miren el último commit que yo he hecho es este que se llama prueba no obstante me di cuenta que todos estos cambios están errados y quiero retornar a este al que tenemos acá llamado undécimo commit para retornar un commit tenemos que hacer lo siguiente ejecuta el comando git reset head este head vamos a colocarlo en mayúscula y luego tenemos que especificar cuántos commits yo quiero retornar por ejemplo yo quiero eliminar simplemente el último commit que hice entonces para eliminar el último commit voy a colocar este simbolito que tenemos acá que ya va a depender de tu teclado como lo ubicas y voy a decir ok lo que me interesa es revertir el último commit es decir quiero revertir esos cambios y vamos a darle enter ahora que ocurriría si en este momento ejecutamos el comando git log si ejecutamos el comando git log lo que me indica es que mi último commit es el mi undécimo commit el que tenemos acá eso quiere decir que el commit llamado prueba lo ha eliminado pero que ocurrió con los cambios que había hecho en este commit estos cambios lo mantienen si analizamos acá vemos que la carita feliz no se encuentra la desaparición si ejecuta el comando git status para ver que tenemos me dice que reconoce un archivo modificado es decir eliminó los commits pero mantuvo todos esos cambios que teníamos dentro de nuestros archivos locales sigue siendo reconocido como un archivo modificado no se encuentra en el stage entonces eso es lo que ocurrió volvamos nuevamente a agregarlo a un commit para explicar algunas cosas voy a agregar git add punto y vamos a volver a generar un commit git commit guión m prueba vuelvo a colocar por acá el git log ya tenemos nuevamente esto y quiero retornar nuevamente pero agregando algunas algunas banderas nosotros habíamos eliminado los commits de la siguiente manera ejecuté el último commit ejecuté git reset agregué add y agregué el número de cuántos commits quiero retroceder si quería retroceder un único commit colocaba el número 1 si quería retroceder dos commits colocaba el número 2 ahora a esto nosotros podemos agregar ciertas banderas una de las banderas que nosotros podemos agregar es esta guión soft cuando nosotros agregamos la bandera soft lo que ocurre es que me elimina el último commit pero todos los cambios que nosotros hemos hecho siguen en nuestros archivos locales pero aparte de eso están agregados a la zona de preparación están en el stage a diferencia de lo que vimos hace un momento si no le agregamos ninguna bandera siguen en nuestros archivos locales pero están como archivos no preparados si agrego soft miren esto agrego de igual manera se va a eliminar pero si analizamos el git status vamos a ver que los cambios que teníamos se encuentran en el stage analizamos nuevamente git log y el último commit desapareció perfecto entonces si agregamos soft todos aquellos cambios se mantienen en el stage se elimina el commit pero los cambios se mantienen en el stage agreguemos como ya está en el stage volvamos a agregarle el commit git commit guión m perfecto ahora otra bandera que podemos agregar es la bandera mixet la bandera mixet hace lo mismo que si no hubiéramos agregado nada ¿a qué me refiero? me refiero a que mantiene los cambios en nuestros archivos locales pero lo ha sacado del stage por ejemplo si ejecuto esto analizamos el archivo saludo 1 vemos que sigue sin la carita feliz pero si analizamos el git status vemos que ya no se encuentra los cambios que hicimos en el stage sino simplemente me dice que debo volver a rastrear estos archivos perfecto vamos a dirigirnos por acá voy a volver a agregar el stage git add punto y vamos a crear nuevamente nuestra nuestro commit listo ahora la última bandera que voy a agregar analicemos el git log ya tenemos nuevamente nuestro commit y la última bandera que quiero enseñarles es la siguiente la bandera va a ser heart cuando nosotros agregamos esta bandera lo que le indicamos al git es que no solo quiero que elimines el último commit sino que los cambios que hayamos hecho quiero que lo elimines de todos lados no quiero que lo dejes en el stage no quiero que lo dejes dentro de nuestros archivos locales quiero que lo elimines de todos lados si en este momento ejecuto esto le doy enter miren acá ya no me aparece siquiera el archivo como modificado sigue en blanco y vamos a ver que aquí volvió la carita feliz perfecto ahora que otras modificaciones podemos hacer acá imagínate que tú ya nombraste ya generaste un commit mi último commit en este momento se llama mi último commit pero no te gusta como se llama este commit quieres renombrarlo ¿qué podrías hacer? en este caso lo que puedes hacer es ejecutar el comando git commit guión guión amends denle enter y se le va a abrir esta especie de editor ese es un editor es como si ustedes estuvieran abriendo un blog de notas pero es un editor que se está abriendo acá en la terminal este editor de texto se le conoce como bing y me va a permitir poder reemplazar esto esto que primero eso que vemos acá en la parte de arriba es el nombre que le dimos a nuestro commit si yo quiero reescribir esto lo que puedo hacer es aplastar la tecla i una vez que aplastemos la tecla i en la parte de abajo vemos que nos dice insertar es decir que ya reconoce que lo que nosotros queremos es escribir y acá podríamos cambiarle el nombre por ejemplo coloquemos una carita feliz no basta con cambiarlo acá sino que tenemos que guardar los cambios igual que hacemos en el blog de notas que guardamos los cambios acá también tenemos que guardar los cambios ¿y cómo se guardan los cambios? de guardar los cambios primero tenemos que salir del modo insertar para salir del modo insertar vamos a aplastar la tecla escape una vez que aplastar escape podemos ver que por aquí ya nos dice insertar y si quiero escribir algún comando lo que tengo que hacer es primero escribir uno o dos puntos voy a presionar la tecla mayúscula dos puntos vemos que por acá aparece estos dos puntos y voy a presionar las teclas W y Q cuando escribo W y Q lo que estoy especificándole a BIN es que quiero guardar los cambios que he hecho si doy enter los cambios quedan guardados y si en este momento ejecutas el comando git log vamos a ver que ahora y commit se llama mi undécimo commit y aparece una carita feliz este comando no solo lo vamos a utilizar para cambiar el nombre de los commits sino que también lo podemos utilizar en el caso de que por ejemplo ya creamos el commit pero luego nos damos cuenta de que nos faltó agregar algún cambio y no queremos crear un nuevo commit sino que ese cambio también queremos que aparezca en el commit que acabamos de generar por ejemplo voy a eliminar esta carita feliz y yo quiero que este este así tal cual con este cambio aparezca en el último commit lo que vamos a hacer en este caso en primer lugar es agregar esa modificación al stage como lo agregamos git add punto listo en este momento ese archivo se encuentra en el stage una vez que ya lo tenemos acá voy a decir que ok esta modificación también quiero que lo agregues en el commit llamado mi undécimo commit entonces lo único que tendríamos que hacer es ejecutar nuevamente el comando git commit amends le doy enter podemos visualizar aquí se abrió esto y ahora simplemente una vez que está abierto guarden los cambios presiono dos puntos wq le doy enter y desde este momento esa modificación que hice esa modificación que cambié le quité esa carita feliz ahora forma parte del commit llamado mi undécimo commit ejecutalo nuevamente git commit guion amends y hagan scroll hacia abajo o presionan la tecla flecha hacia abajo hace un momento vimos que si hacemos una modificación acá y queremos guardar los cambios lo que hice fue presionar la tecla wq y darle enter va a haber ocasiones en las cuales nosotros no vamos a querer hacer ninguna modificación sino perdón hemos hecho una modificación pero no queremos que se guarden los cambios en este caso lo que vamos a hacer es presionar la tecla q y un símbolo de exclamación de cierre si nosotros presionamos esto o ejecutamos esto lo que va a ocurrir es que se va a cerrar la terminal de bing el editor de bing pero no va a guardar ningún cambio que nosotros hayamos hecho entonces tengan presente ambos wq cierra el editor y guarda los cambios y q y un símbolo de exclamación cierra la terminal pero no guarda ningún cambio que nosotros hayamos hecho ahora para terminar imaginemos que nada de lo que he hecho acá me gusta y yo quiero regresar hacia un commit en específico por ejemplo yo quiero regresar hacia este que se llama mi segundo commit lo que yo podría hacer es lo siguiente vamos a copiar esto esto que tenemos acá este hash que tenemos por acá control c y una vez que he hecho esto me gustaría observar como es que teníamos los archivos en ese momento entonces me dirijo por acá coloco git checkout y vamos a ver como teníamos los archivos en ese momento pego esto le doy enter y me redirige hacia este punto miren tengo saludo1.8tml saludo2.8tml saludo3.8tml esos son los archivos que yo tenía en el commit 2 acá podemos visualizar que también nos encontramos en ese commit nos encontramos visualizando ese commit ojo que nos encontremos visualizando ese commit no significa que los demás commits no se encuentren si yo me dirijo por acá y coloco git log bueno nos está mostrando solamente esos dos pero si yo quisiera retornar al último commit a como lo teníamos anteriormente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando git checkout master una vez que coloco git checkout master miren vuelve a retornar a como estábamos hace un momento simplemente tenemos un archivo llamado saludo1.8tml y otro archivo llamado git ignore cuando colocamos git checkout nos va a permitir poder visualizar los distintos commits que nosotros hemos ido generando en el transcurso de nuestro proyecto pero que tal si es que tu ya quieres moverte definitivamente a un commit anterior quieres que se elimine todo lo demás y centrarte en un commit anterior que podrías hacer podríamos hacer lo que hicimos hace un momento ejecutar git reset y el commit hacia el cual quieres moverte el commit al cual quieres moverte es este que tenemos acá adicionalmente a eso podríamos utilizar las banderas que vimos si utilizo la bandera fart elimina cualquier rastro de los archivos que teníamos no lo va a colocar en nuestros archivos locales ni lo va a colocar en el stage recuerden que si hacemos esto vamos a perder todas las modificaciones que hayamos hecho así que tengan bastante precaución con este tipo de comandos de hecho este es el único estos son los únicos comandos que van a hacer que tú puedas perder información de tu proyecto cualquier otro comando no vas a poder revertir siempre los cambios hasta cierto punto pero con esto si o si vas a perder esos cambios así que veamos que ocurre yo le doy enter miren ahora en este punto me indica que yo sigo en la rama master pero aparecieron archivos que yo ya había eliminado y es que nos hemos regresado hasta este punto hemos viajado en el tiempo en este punto si es que nosotros subimos este proyecto a un repositorio en github y cualquier persona clonase este repositorio va a ser esto lo que va a haber ¿por qué? porque actualmente la rama master es una especie de puntero se encuentra posicionado acá y ha eliminado todos los otros cambios y todos los otros commits que hemos hecho muy bien eso es todo lo que me gustaría hablar sobre deshacer cambios en github en el próximo capítulo vamos a hablar sobre etiquetas sin más me despido recordándote que me ayudarías mucho que le des like a este video y te suscribas al canal hasta luego